¿Estás comiendo eso? No, por favor, adelante. Oye, come. ¿De qué se trata? ¿Dónde está la comida? Si no te imaginas que eres Peter Pan, no puedes ser Peter Pan, así que come. ¿Qué como? No hay nada aquí. Gandhi comía más que esto. ¿No lo recuerdas? Este era tu juego favorito. Olvida los juegos. Quiero ver comida. Quiero un bistec. Quiero huevos y una taza de café. Aquí no hay. Cómete el corazón, saco gordo, arrugado y flofo. Eres un joven maleducado, lo sabes. Tú eres gusano con el lodo. Tú puedes hacerlo mejor. No puedo creer que los alientes. Sí, sí. Tira una bola rápida, pocos sesos. La pancha te cuelga como un costal. ¡Váñale! ¡Váñale! Le das un mal ejemplo a estos niños. ¿Lo sabías? Apuesto a que no llegas a un nivel de lectura de cuarto. Chupa huesos hemorróico. Tal vez puedas llegar aquí tu año. Pareces un puerco con la cara sucia, podrida y apestosa. ¡Váñale, rubio! ¿Son ustedes unos niños en extremo malcriados? ¿Lo sabían? Tú eres un asno maloliente. Lleno de tripas de rata asquerosa y vómito de gato. Un cerdo escamoso lleno de espinillas y de barros. Un hombre tonto con cerebro de queso seco y moscas destripadas. Maestro de química sustituto. Rufio, devuélveselo. Lengua larga. Matemático. Descerebrado. Niño mimado. Sacamuelas. Ginecólogo miope. Tienes cara de camello. Tienes trasero de vaca. Llorón, chismoso, mentiroso. Sucio, bolsa seca de comida prevasticada, rancia. ¡Mangarantito! ¡Mangarantito! ¿Eres una hamburguesa? ¡Morrina y agusanada! Si soy hamburguesa agusanada, ¿por qué no me comes? ¿Eh? Pobre descabezado, sacio, mugroso y viscoso. Cerebro de paramecio ahogado en tu salsa. Que le tienes envidia a muerte a Peter Pan. ¡Envidia! ¿Qué es cerebro de paramecio? Te diré que es un paramecio. ¡Ese es un paramecio! Criatura unicelular sin cerebro. ¡Que no vuela! ¡No te metas conmigo porque soy abogado! ¡Suscríbete al canal! ¡Grufio! 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 ¡N'sbio Rufio! ¿Por qué no te vas a chupar la caricia? ¡Un bello muertrano! ¡Eh? ¡Baaaaí